Hola amigos, hoy vamos a preparar un delicioso chocolate caliente. Acompáñennos. Ok amigos, primero van a calentar 5 tazas de leche. Vamos a hacer 5 tazas de leche porque una es para mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermano y para mí. A mí me gusta mucho tomar chocolate caliente antes de irme a la escuela. Es que el chocolate me despierta mi cerebro y me da mucha energía para aprender y jugar en la escuela. A la leche le puse una de media para que esté bien bueno. Amigas, nunca pero nunca cocinen solos. Pide ayuda a un adulto. Bueno, cuando el chocolate haga burbujas ya está listo. La cocina de mi mami huele delicioso. Este chocolatito me lo voy a comer con pan dulce. Mi pan favorito es el que tiene color rosita. El de mi hermana es el color amarillo. Mi hermana dice que su favorito es el color amarillo. Y ahora estamos para probar este chocolate calentito. Y miren nada más, que delicioso chocolatito caliente. Véngase amigas. Yo creo que a mí me gusta mucho cocinar como mi mamá. Si quieren más videos pormigo, darnos un comentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Y nos vemos en el segundo video, si Dios quiere. Y suscríbanse a la Zetas Ayelía.